Cambios de balance de mitad de temporada disponibles para todo el mundo a partir de hoy, día 18 de octubre Y estas son las horas, 3 de la tarde, hora española para la gente de PC Cuando estéis viendo este vídeo ya estarán disponibles 4 de la tarde para la gente de Xbox y 5 de la tarde para la gente de Playstation Tanto Play 4 y Play 5 ¿Cuáles son los cambios? Pues bueno, como bien estáis viendo aquí Equilibrio de operadores, tenemos un bufeo súper importante, en este caso Paradox Que ahora pasa de curar 40 de vida por cada chute a 200 Y luego también tenemos pequeños bufeos entre Dokaebi, Castle, Goyo, Kaiz Que están bastante interesantes Pero como digo, hoy, amigos y amigas, día 18 de octubre Pasan, en este caso, a ser ya oficiales los cambios de balance Y a estar ya disponibles los cambios de balance Que comentábamos hace cuestión de 13 días, aproximadamente ya 2 semanas Que, como digo, a día de hoy ya pasarán a estar disponibles para todas las plataformas Y para todo el mundo Hoy tengo que decir que publicaré el vídeo, en este caso, del cambio Del bufeo que le han hecho a Doc Que es el que más me importa, es el más interesante La verdad, me parece un cambio muy pero que muy notable Y muy guapo Que, como digo, hoy tendréis en el canal Probándolo en partida, ¿vale? Y nada, simplemente era un vídeo de información Para, en este caso, traeros un vídeo Para que sepáis que a día de hoy Ya, día 18 de octubre Las notas del parche que comentábamos Hace unas cuantas semanas Hoy ya pasan a estar, de manera oficial Disponibles para todas las plataformas Y para todo el mundo Cambios de mitad de temporada Cambios de balance, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Like, suscripción, se agradece Cualquier duda, abajo en los comentarios Os estaré respondiendo Y hoy, por supuesto, como he dicho antes Os traeré el vídeo de Doc Un cambio bastante importante Y, por supuesto, a lo largo de estos días De todos los cambios Que, sinceramente, me gustan bastante Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Chau